¿Se cree que la civilización de Olmeca antigua fue centrada alrededor de la costa del Golfo del Sur de México? No hay muchos registros escritos sobre las Olmecas. Las Olmecas son famosas para su arte. Dicieron cabezas de piedra. Se cree que los monumentos representan retratos de gobernantes poderosos de Olmecas individuales. Las cabezas son muy grandes. Las Olmecas crearon una cultura compleja y nueva. Las Olmecas usaron escritura hieroglífica que nuestra civilización encontrado. La primera escritura hieroglífica que se encontró fue la tuxtla estatua. Las Olmecas fueron agriculturas, guerreros y comerciantes. Y las pocas pistas que dejarán indican una rica cultura. Muchos de la civilización Olmeca reaparecerán más tarde en otras civilizaciones de la región. Por qué ha pasado mucho tiempo, mucha información acerca de la cultura Olmeca se ha perdido. Las Olmecas hicieron muchos esculturas diferentes. La mayoría de las Olmecas vivían en aldeas similares a los actuales pueblos hoy. Fueron ubicados en un terreno más alto. Las Olmecas tenían dioses. ¡Gracias! La reveal del río cristiano es la ¡Por qué ha pasado! ¡Llega la visita! Es Parr para nosotros ropes. ¡Brrrrrrr! ¡Brrrrrrrrr! O un courtroom einem aquellos que nos viene por aquí en la comunidad, ping a la prioridad de la mayoría de las direcciones! ¡Brrrrrr ¡N es más!